Si eres campeón o perdedor. ¡Campeón! ¡Piado! ¿Quién? Entonces, más cura, cura. Ahí está. ¿Quién? ¿Quién? No, no, no. Por lo más, Viverito, perdóname. Yo no sé qué carajo estás haciendo vos. Él se tiene que enfiar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa por arriba, campeón! ¡Por arriba! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Entiendo que el sexo femenino con el boceo no va. Se respira a cambiar de la mente. ¡Jala a hablar! El hermano del turco fue el que cortó la luz. ¿Viste? ¿Viste? Espera, tenía razón. ¿Quién afaná la pedero? ¿Quién afaná? ¡Hable, carajo! Ah, querés saber ahora, eh. Y va bien. ¿Qué más dijo? Y cortó la luz. ¿No entendés que cortó la luz? Cortó la luz, campeón, hacía algo. ¡Me voy a matar! Vamos, yo te acompaño, mi varita. ¡Me voy a boxeo con mi varita! No, no, no. Sí, acá le mando así. Sí. Me enfrié ese. Sí, sí. Me enfrié. No, no importa. Ey, bien, ¿eh? Sabía que ibas a venir. Viniste. Engañada vino. No, encantada viniste. Bueno, ¿y ahora cómo es que tienen que empezar todo? ¿De vuelta, así de cero? No, no, vamos del segundo round. Igual lo voy a arrancar la cabeza, no pasa el tercero. Sí. Gracias, ¿eh? ¿Por? Sí, gracias por venir. Porque Rosa me engañó, vine, si no hubiera venido, ¿entendés? Está bien, pero no te fuiste. ¿Qué? Eso es lo importante. Que no, que no te fuiste. ¡Qué puta que le dimos! ¡Evarita, es el turco! ¡Mira cómo me quedó la mano! Escúcheme, señorita, con todo el respeto del mundo, ¿no? Usted, un buen gusto. Gracias, Evarita. Vengo, pero no se está regalando un poco, ¿eh? Cuando nos hurta el turco, después nos angolotea todo lo que te quiere. Vamos a ganar el turco. Sí, señor. Vamos a ganar el turco. Sí, señor. Vamos a ganar la pelea. Sí, señor. Bueno, ¿sale usted primero o salimos nosotros primero? No, no, no. Salimos nosotros primero. Sí, vamos, no, no. Después de tenerlo, domino. No, no, quédese acá, quédese acá, quédese acá, quédese acá, quédese acá. Quédese acá, quédese acá, quédese acá lo que estoy diciendo. No, quédese acá lo que está allá.